¿Qué les dice? La Pehuana Show ¡Rico, rico, rico! Aunque es suficiente para ti Porque siempre quiero más de mí Yo quisiera ser el día más feliz Hoy, mañana, siempre hace el fin Mi corazón está ganando tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrada estás dando amor Que no lo veas Yo nunca he estado así Sin la razón de ver Me ven llorando como es Porque yo te quiero aquí Si tú querés Yo quiero elaborar Todas las ilusiones Con la punta que se deja de pensar Y no veas Es lo que yo no veas Es la tristeza Con la punta que se deja de pensar Yo no sé si tú querés No sé si tú querés Sonido de la punta que se deja de pensar Con la punta que se deja de pensar Entre sonidos y el mundo Y no sé si tú querés Te perderás Te perderás Cuéntame mi recuerdo Lloramente hecho yo, que es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, no ha cambiado en nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero aquí, mi corazón. Estoy alrededor, como evitar, que siempre endure en mí, acostumbrada estás en tu amor, porque no lo ves, yo no lo ves como así, si dejas no irán, y eso no lo ves, porque yo no quiero a ti. Lloramente hecho yo, que siempre lo ves, yo no lo ves, yo no lo ves, yo no lo ves, yo no lo ves, porque yo no lo ves, yo no lo ves, porque yo no lo ves, que siempre duviste, aunque disfrutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!